Solo una mirada atrás Para conocerte más y ver tu caminar No son solo huellas Son todas las marcas que reveran tu verdad Si no es tan Señal que ya dejaste de volver a tu diario a actuar Nada que las dos sombras No fugas de un cuerpo de ir ¿Quién eras y serás? Tu reflejo Uno, canta y tibia luz Y el que aquecerá Y te marco por esa cruz Porque Nada es igual Cuando estás Todo cambia Dios es real Verdad Verdad Cuando cambias, las sombras deberán caer, si entregas a tu ser, tu reflejo, puro, par de tibia luz, frente a quien se dio y que marcó por esa cruz. Porque nada es igual, cuando estás, todo cambia, Dios es real, vida va, pasa para la eternidad. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.